De acuerdo con la Gran Encuesta del Caribe Colombiano 2022, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, se posesiona como el mandatario del Cesar con la mejor imagen positiva, superando el 70%. Como el mejor alcalde del Cesar, según la Gran Encuesta del Caribe 2022, se posesiona el mandatario de los pueblos bellanos, Danilo Duque Barón. Según los resultados, el Burgo Maestre ocupa el primer lugar con una imagen positiva que supera el 70%. Esta medición estuvo a cargo de la empresa Mediciones Estratégicas. Más de 15 alcaldes del Cesar fueron sometidos a la encuesta, la cual fue realizada para evaluar su imagen frente a los pobladores de sus municipios. Según los resultados que fueron revelados días atrás, los mejores mandatarios son Danilo Duque Barón, alcalde de Pueblo Bello, seguido por Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Juan Manuel Ortega de Astrea, Carlos Javier Toro de Pailitas y Carlos Mario Calderón de San Diego. Cabe resaltar que el alcalde Danilo Duque se ha destacado en su municipio por las grandes inversiones que ha logrado desde el orden nacional, además del fortalecimiento de la seguridad para el gremio cafetero del municipio, jalonar la institucionalidad en su momento del presidente Duque en Pueblo Bello, entre otras cosas.